Hola chicos, bienvenidos al canal. Esto que estáis viendo es un nuevo personaje para Dragon Ball Xenoverse 2 y ahora mismo os voy a explicar en qué consiste. He descubierto que no he jugado con todos los personajes a Dragon Ball Xenoverse 2 y llevamos con Xenoverse 2 desde su salida, madre mía, desde 2016. Y es importante, como creador de contenido de Dragon Ball Xenoverse, conocer todos los personajes. Por eso me acabo de crear a este fantástico personaje que se llama Frisbee, os lo presento y que vosotros vais a ver todo su crecimiento. Os voy a enseñar la nueva transformación Golden, os voy a enseñar un montón de cosas, pero para ello os necesito a todos vosotros. Primero que todo, darles las gracias a los miembros del canal que estáis aquí ayudando, apoyando todos los días a través de los directos. Muy importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a coger y este personaje que estáis viendo aquí va a vivir una aventura en Dragon Ball Xenoverse 2 con todos vosotros en directo. Exclusivamente voy a subir este personaje en directo. ¿Cuándo vamos a empezar? Pues hoy estaréis viendo el vídeo. Hoy, precisamente, empezaremos un directo con Frisbee a ver hasta dónde nos lleva la historia, las misiones, todo, todo. O sea, absolutamente todo. Este personaje también va a ser un personaje en el cual vamos a, bueno, hacer misiones secundarias, hacer cositas realmente increíbles, espectaculares. Pero para todo ello os necesito a todos vosotros. Vais a ver un tutorial de cómo me he creado el personaje, por si queréis crearos vosotros también un nuevo personaje. Y esto es un vídeo más que nada informativo para explicaros que voy a estar súper activo, que voy a estar jugando en directo a Xenoverse 2 en la plataforma PS5. Cuando desbloqueemos el online voy a poder entrar con ustedes a jugar partidas, a jugar misiones cooperativas y a jugarlo todo. Y es un placer poder estar con vosotros en esta aventura y poder enseñaros un poquito más de Dragon Ball Xenoverse 2 y, en este caso, la perspectiva de los Freezers, de la raza Freezer, que es bastante entretenida y bastante importante. Desde aquí, chicos, deciros que muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en el canal y por estar a tope. Y os voy a enseñar, pues bueno, voy a dejar con este trozo de vídeo en el cual me creo el personaje y en el cual, pues bueno, vamos a disfrutar de ciertos directos. Por eso es importante que activéis la campanita y no solo eso, sino que me sigáis en redes sociales y también en el canal secundario, donde he subido un vídeo de algo de PlayStation realmente espectacular. Os dejo con el vídeo y nos vemos en directo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Yo, en este caso, lo voy a hacer delgadito. La cabeza, ¿vale? La cabeza se la podemos poner como Freezer, si queréis. Le podemos poner cuernos como el padre de Freezer. Hay bastantes cositas realmente, pues bueno, un poquito espectaculares. A mí, personalmente, me gustan muchísimo estos cuernos, ¿vale? Que son los que voy a obtener. Luego tenemos diferentes ojos. El tipo 8 me gusta mucho. El tipo 9 también. Yo creo que me voy a quedar con el 9, ¿vale? Creo que me voy a quedar con el 9, que es uno de los que más me gusta. Las pupilas. Las podemos poner de cualquier tipo, pero yo a este Freezer, bueno, lo podemos poner así para hacer un androide, pero ya a este Freezer le voy a dejar las pupilas correspondientes. Luego podemos ponerle la nariz que nosotros creamos conveniente. Como estáis viendo, en este sentido, la nariz me da igual. La boca y la mandíbula sí que me interesa. Podríamos poner el tipo 13. El tipo 15 también está bastante bien, que creo que es el que voy a seleccionar al final de todo. Sí, el tipo 15 yo creo que está muy bien. Nos vamos a ir al 15, que está muy bien con esos detalles. Y las orejas, pues bueno, como ya sabéis, las podéis poner más grandes, más pequeñas. A mí personalmente, las de tipo 6 me gustan, aunque la 1... No sé qué diferencia hay. Bueno, la 1 está muy bien. Nos vamos a quedar con la 1. Colores. Aquí podéis seleccionar el color que queráis. A ver, que no sea golden, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Podríamos ponerlo de color rosa, si queréis. Como el freezer de toda la vida. Lo podemos poner verde. A ver, esto de los colores es algo... Personalmente, a mí me gusta un color marroncito, por ejemplo. Queda muy bien con el blanco. Este color también queda bastante bien. Vamos a ponerle este, ¿vale? Vamos a ponerle este, que está bastante bien. Los guantes... No, los guantes no. Es la cara de fuera. Esta la tenemos que poner clara, lógicamente. No tenemos ningún color, así que... Que digas, wow. El oscuro se contrasta con algo claro, lógicamente. Vamos a ver que podemos ponerle al personaje. Que nos guste. Y que quede bien. Hombre, este color... Este color, la verdad, es que queda bastante bien. Aunque... El rojo... El rojo también está chulo. El rojo también está chulo. Eso ya depende de cada uno, ¿eh? Como estáis viendo. Eso ya depende de cada uno. Le podéis dar el enfoque y el color que queráis. Yo, en este caso... No sé si hacerlo azul. Me gusta el violeta. El rosa también. El rosa me gusta bastante también. El morado. Venga, se lo voy a poner... Se lo voy a poner morado. Considero que el morado está bastante bien. Los ojos se los podría poner amarillos. Que están chulos. Así rollo golden. El maquillaje. Se lo podría poner... El maquillaje. Se lo podemos poner... Es que morado no se va a ver. Morado no se va a ver. A ver. Se lo podemos poner amarillo como los ojos. Que estaría bien también. El atuendo superior. Se lo podemos dejar del mismo color. Que pillamos el inferior. Las manos. Las podemos poner... Color... Morado. Estas son las uñas, supongo. Las vamos a poner blancas. Los pies. Blancos también. Esta parte. La podríamos poner amarilla. Esta parte. Que no sé cuál es. Vale. La de detrás de todo. Y esta parte. Ya sabéis. Cómo va. Aquí tenemos. Una especie de personaje. Freezer. Que está la verdad. Que bastante, bastante. Bastante, bastante. Trabajado. Este color. Esta paleta de colores. Es diferente. Está bastante trabajado. A mí personalmente. Me gusta. Vale. A mí personalmente. Este freezer. Me gusta. Ya lo tenemos creado. Ya tenemos nuestro freezer creado. Le ponemos. Un nombre. Bueno. Una voz. Que da igual. Le ponemos un nombre. Que puede ser. Yo que sé. Dread. No. Le podemos poner. Doors. O directamente. Frisbee. Vamos a llamarle Frisbee. ¿Vale? Vamos a llamarle Frisbee. Y ahora entramos. Dentro de lo que es. Dragon Ball. Si no ves dos. Porque tenemos que ir. Al mundo. Arch Collèn. Oamine. High Dot. Later. 時aina. Sometimes. 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 Awn. No. ¡Gracias!